Se está abriendo mucho la industria, demasiado se podría decir, porque en los lugares que están dando concesiones ya no caben porque no crece el mercado, crecen las estaciones y estamos corriendo un grave riesgo. Un grave riesgo porque no se han hecho los estudios en forma como se debe de hacer. Acaba de sacar el presidente de la república préstamos especiales para las estaciones chicas, pero para las estaciones grandes hay un gran problema porque todo depende del costo de la cantidad de habitantes. Mientras mejor contenido tienes, tienes más auditorio, por eso el contenido local es rey en este negocio. Nuestros locutores guardan mucho respeto a la familia, a los niños, a que sigan con su gelaguetza, que es hermosa, que sigan con todas sus tradiciones y sus bordados.